Misionero, evangelista, escritor, compositor, músico y comunicador. Es imposible no pensar en él como una persona que influyó en miles de personas en América Latina y el mundo. Su impecable ejemplo fue de impacto para quienes lo conocieron personalmente, de la misma forma que en aquellos que solo oyeron hablar de él. Juan Romero, has impactado mi vida desde que era un adolescente y fuiste la primera persona que me dio palabra y consejo para enseñar a niños, lo cual fue mi primer ministerio para el Señor y aprendí de tu candidez, de tu amor, de ese espíritu jovial, a comunicar la palabra del Señor con toda pasión y con todo el corazón. Juan Romero nació un 11 de enero de 1929 en Monterrey, Nuevo León, México. Con apenas 7 años de edad, decidió entregarle su vida a Jesús y desde ese entonces le sirvió sin detenerse, cumpliendo así 69 años de incansable labor evangelística. En junio 12 del año de 1949, contrajo matrimonio con Aurora Orozco, unión de la que nacieron cuatro hijos, Betty, Aurora, Ivón y Juan Carlos. A través de diferentes medios, Juan Romero comunicó el mensaje de salvación y ayudó a personas de diferentes lugares a tener una relación personal con Dios. ¿Qué tal? Yo soy Marcos Witt. Este es un saludo muy especial que le envío a una persona que yo he querido mucho toda mi vida y que ha sido de gran bendición para tantos de nosotros. Mi querido Juan Romero, te amamos muchísimo. Quiero honrarte por ser de tanta bendición, no solo a mi vida, sino también a millones de personas a través de América Latina, por medio de tus canciones, tus poesías, tus libros, todo lo que invertiste en América Latina para la gloria del Señor Jesucristo. Hoy en día, muchas de sus canciones, poemas y prédicas continúan influenciando a miles de personas de todas las edades alrededor del mundo. Eran cien ovejas que había en el rebaño. Un saludo para Don Juan Romero, un gran amigo, jamás lo conocí, pero por esa canción hoy estoy en los caminos del Señor, Rolando de Santa Cruz, Bolivia. Es que hoy es su aniversario. Juan Romero fue un referente a seguir. Desde niño tuvo que lidiar con diferentes problemas que amenazaron con destruirlo. Sin embargo, no permitió que las circunstancias lo vencieran y, en cambio, puso su fe en Dios en todo momento. Esa misma confianza y fortaleza en el Señor hizo que se convirtiera en un ejemplo para muchas generaciones. Su himno, las cien ovejas, se ha convertido en un estándar clásico de la música cristiana. Las noventa y nueve, dejó en el abrisco. Inspiró y motivó a toda una generación de ministros con su risa y su singular sentido del humor. El que compuso y cantó del buen pastor, hoy tiene la alegría de ser abrazado por él. Por más de diez años, Juan Romero y su esposa, Aurora, condujeron un programa de televisión que alcanzaba una teleaudiencia de más de 70 millones de televidentes. Escribió más de 430 himnos y fue autor de varios libros, incluyendo un poemario y un himnario, además de una autobiografía al cumplir los 50 años de ministerio. En esta ocasión, queremos rendir homenaje al hombre cuya vida siempre estuvo acorde a su profunda fe en Dios, don Juan Romero, quien hoy se goza en su morada celestial. Reconocemos que su labor de sembrar y difundir la palabra de Dios no fue sencilla, y hoy en día podemos ver los frutos. Su ministerio impactó a más de una generación y estamos seguros de que continuará haciéndolo. Desde que le entregó su vida a Jesús, Juan Romero estuvo seguro del lugar al que iría después de la muerte. Tenía la plena convicción de que no fuimos creados para permanecer eternamente en el mundo, sino que nuestro verdadero destino es estar con nuestro Creador en el cielo. Estamos convencidos de que ahora mismo, don Juanito está gozando de la presencia de Dios. Nos sentimos en paz porque sabemos que en estos instantes, Él está en el lugar para el que se preparó en vida, al lado de su Padre Celestial. Estamos seguros de que cuando llegó a las puertas del cielo, hubo un gran regocijo y que Dios le dijo, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios, gracias por demostrarnos el amor de Jesús a través de las acciones de don Juanito. Gracias. 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 Gracias.